Hombre, mira, no, mira, bien barato la GESI, 5 dólares, ¿tú crees? 5 dólares, hombre, ya, ay, qué esperanza, no, la es bonita, me la voy a llevar, sí, ¿verdad? Envidiosas las plegas, me dicen, ay, qué bonita, tú, ¿verdad? La compraste, no, no tienen visa, no saben qué pedo, no tienen visa, ay, no, pero yo tengo mucho calor, yo sé, tengo una coca, pena, una coca en el 7-Eleven, no, vamos al 7-Eleven. Ah, bueno, si esto no pican, sí pican, ay, ni pican, ya no pican, me lo voy a llevar, así que lo joshiro, joshiro, ay, sí, me lo voy a llevar. Mija, hablo español, sí, hablo, ay, sí, hablo español, ay, un 8-Eleven, una coca, ¿cuánto es la coca? 2,50 la coca, sí, sí, no está peso, no, hombre, oye, oíste bien mal, ¿cómo le das? No, no está muy caro eso, no, un agua mejor.